pasamos a la otra derecha que vamos a traer pues hombre ya que hemos traído a negacionistas out of context vamos a leer una buena no os traigo vídeos voy a leer he hecho una pequeña selección de algunas publicaciones de algunos tweets y de gente de que bueno que defiende conspiraciones relacionadas con la extrema derecha mayormente y vamos a verlas un poco también he traído si queréis ver los despiertos awards que fue por unos premios así un poco de coña que hizo esta es la cuenta de negacionistas out of context estoy avisando en twitter y en instagram que es a quien hemos entrevistado hoy bueno quien ha venido a la tertulia al debate y de bueno con el que hemos hablado antes no para nosotros todo lo digo para la gente que haya venido nueva ahora dice todo es mejor que infoblogger aparte ya lo hemos traído tres veces yo creo que ya y de hecho es gracioso porque un vídeo que desmonte de infoblogger iba de una teoría de la conspiración te dije hostia lo podría haber traído para hoy y aquel día haber hecho otra cosa pero bueno da igual también he estado mirando vídeos de la agenda 2030 y tal de box pero bueno es que son son putas gilipolleces a mí estoy me pasa más divertido los despiertos awards fue una especie de premios de coña no que a través de twitter este chico hizo en twitter en su cuenta de twitter donde había como categorías entonces en cada categoría había seleccionado como cuatro material relacionado con las conspiraciones y la gente votado entonces podemos verlo es divertido y también lo podemos desmontar a continuación iremos viendo a los nominados y debajo estará la encuesta para que podáis votar disfruten del espectáculo aquí no podemos votar nosotros se adrián si no estaría estaría bien porque yo no me acuerdo él leía alguno yo sí que voté pero están están muy guapos la verdad si ha llegado tarde pero bueno acabamos de empezar la última sección si ya claro lo hemos entrevistado a las ocho por favor entrevistado de 8 a 9 y pico pero no te preocupes que no vamos a subir a youtube la página web si vas al descubierto punto org en la esquina superior izquierda están caí todas nuestras redes sociales y está youtube pues nada él como se suele hacer en este tipo de premios aunque sea un poco de coña pues ha seguido un poco el estilo pues hay como categorías y está la categoría de mejor conspiración y los nominados fueron cuatro una vez está sabéis que era un muñeco no pura propaganda satánica para quitarle a las basas la idea del creador un twitter en inglés que dice este hijo kings no era no no fue real él fue un personaje interpretado por entre cuatro y cinco actores y todo lo que hicimos para simular su su larga vida digamos su falsa larga vida con con él a no con la enfermedad que tenía es decir no es que este hijo kings viviera mucho es que pues diferentes actores lo fueron interpretando para hacer como que vivía mucho vale y pues eso esta es una de las podríamos a lo mejor votar no entre la gente que está activa en el chat si ahora cuando acabemos decimos quién quiere votar a tal quien a tal a tal y si no soy muchos yo creo que lo puedo contar la siguiente red católic que acordaos de rat católic acordaos del tema de la extrema derecha y la el yoga es satanismo aunque se haga simplemente por hacer ejercicio porque las posturas que se hacen son invocaciones demoníacas que están creadas específicamente magia es que qué quieres que os desmonte aquí no sé hay nada que desmontar las posturas del yoga es cierto que son religiosas y de hecho en general el yoga se enseña desprovisto de prácticamente todo la cuestión espiritual porque es verdad que en fin de hecho ojo cuidado pero claro de ahí a esto pues no no tiene sentido no son invocaciones demoníacas no nos dice cómo que no abriendo puertas puertas a lugares que no existen bueno a ver hostia esto es buenísimo pero espera nos dicen que se puede hacer una encuesta para votar por aquí yo no sé yo no sé cómo el tecnológico técnico es adrián yo tengo espíritu renacentista medieval pues no tengo ni puta idea a ver se ha convertido esto en un chat de podemos se puede sí sí se puede el renacentista albert vinagre blanco elimina los rastros químicos vinagre blanco y la naturaleza encuentra un camino ponga un poco de vinagre blanco afuera mejor si está hirviendo a fuego lento bajo algunas velas o estufa afuera intenta usar vinagre blanco barato afuera funciona hoy tu trade today baja por favor que buenísimo no se puede ver ampliado es que es todo esto o sea se corta aquí ah bueno pues lo que está viendo son chain trails lo que supone que está viendo son las estelas que ellos dicen que son chain trails que son aviones que están ahí tirando cosas y dice eso no dice lo de casa de era saque el vinagre blanco destilado seis horas antes en todas partes frente a lo correcto nuestra casa estaba escéptico pero hoy estoy sorprendido lo probé hoy y funcionó todo lo que puedo decir es pruébalo a valeró de eliminar los rastros químicos es eliminar los chain trails ahora lo he entendido es loquísimo es que si tú ves chain trails que son las estelas tú sacas vinagre blanco a la puerta de tu casa y el vinagre blanco quita las estelas es buenísimo afuera de tu casa yo que sé como para ellos no nada tiene sentido es todo lo mismo pues ya es y el centro son ellos y sus no sé todo planificado el kobe 19 no es lo que dicen en el futuro próximo la verdad saldrá a la luz pública los medios hablarán la verdad es que miles de naves junto a una nave nodriza está cerca del planeta tierra es posible que esta sea la razón por la que nos quieren en casa yo ya cuando mezclan cuestiones de aliens allá y me pierde aquí falló falló en la predicción de crisis y si no desde luego falló de luego pues estas son las cuatro candidatas a mejor conspiración encuesta actual ya tenemos ahí es decir las terrestres pero si el vinagre blanco es lo mejor pero si se creen que hay chemtrails y que ponen vinagre blanco en su casa es la puerta de su casa y que lo van a quitar oye oye pues nos veo muy atentos aquí hay mucha gente que no habla nunca es que somos 120 personas y si 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 nada un placer un placer que participéis la verdad lo siento mezclar pandemias con aveses terrestres me ha matado es que joder es que se ha alimentado el kobe para confinarnos y así que llegue una nave nodriza y apuntar colega es que es increíble como a la encuesta va ganando vinagre blanco toma toma vale ha ganado ha ganado vinagre blanco martín nada contribuido con 2000 puntos de canal bien gracias no es lo que es eso pero a tope son cosas buenas luego está el de mejor conspirador esto ya se refiere en una teoría sino a personas el lore del canal si los expertos nos llevan recomendando desde hace décadas que no se debe mirar directamente al sol sin protección ya que los rayos solares pueden ser muy dañinos para los ojos y les creímos sabéis lo importante que es para nuestros ojos que reciba los rayos suba no hace falta que os diga que esto es malo verdad vaya tela es que o sea aparte de eso de o sea que le hace pensar que los rayos que tus ojos no reciben rayos del sol lo recibimos todos pero de mirar directamente en la tela a éste es a la en creaciones este es un un mítico del canal siempre está diciendo cosas súper locas además un tío bastante extrema derecha de ojo si me lo creo es cierto context está respondiendo a la cuenta las bugs vacunas entiendo aumentan el envejecimiento no sabemos si es el objetivo o un efecto secundario yo diría que es el objetivo pero claro que le han puesto a los jóvenes aceleradores también así que parece por así que parece por indicio que es un efecto secundario no sé fan patriota esto es real somos aspectos físicos 2% gen luz 98% gen reptil draco de un humano luz capturado por los controladores encasurados en la cuarta dimensión el mejor de los casos liberado con nuestro despertar de la conciencia y una y un fotograma de matrix esto es para hacerte una novela desmóntalo adrián dino por qué mentira esto a ver por qué mentira no hay ningún gen luz eso no existe lo de gen reptil pues sobre si tenemos compartimos genes con reptiles y con otros animales claro un humano luz eso no sé qué es controladores encapsulados en la cuarta dimensión la cuarta dimensión es el tiempo no tiene sentido sobre la cuarta dimensión a lo que te refieres a un universo paralelo o algo así si se refiere a eso liberado con nuestro despertar de la conciencia que debe ser tú o algo así y un conejo al lado del nombre me cago en todo somos digital soldier expresa al forces en su avatar madre de dios y claro y además de eso con cosas de matriz pero para ser tan conciencia y liberado porque son coge cosas de películas es que tom hanks fue ejecutado en 2020 en guantánamo observen el cuello de la máscara de silicona que usa el personaje que interpreta como hanks en el de 5 por ciento de hollywood ya no existe esto de que los famosos están muertos y están siendo sustituidos o los han matado y para o sea es que esto es nunca podrías parar o sea nunca podrías parar de encontrar a todo el mundo muerto o es un doble o es un no sé qué vale marta ha hecho trampas pone hay votado tres veces con los puntos muy bien muy bien vale vale es con los puntos ok ok vale sí caguro pasado muy bien a tope vale vale la segunda encuesta sería pues eso rayos para desarrollar suba es que agüita también hay creaciones vacunas juan patriota gente luz y tom hanks ejecutado hay una competición el geobel este también dice unas barbaridades y es un pedazo de fascista mucho cuidado si se dice viva reycha dice los hijos de los primeros hippies estamos curados de espanto con estos temas y apuntadio nuestras abascal es un doppelganger que significa el conejo al lado del nombre y imagino que es el follow de rabbit si es lo de alicia en el país de las maravillas como esta gente lo único que sabe hacer es interpretar películas pues para ellos el follow de rabbit es si es el conejo para saber la verdad lo usa cuanón sí follow de rabbit tenemos un artículo bastante bueno sobre cómo la extrema derecha utiliza la cultura popular para sus mierdas entonces lo de follow de rabbit pues es viene de alicia en el país de las maravillas desde el conejo blanco porque te llevará la madriguera que es la verdad y tal que es una metáfora que se utilizó por primera vez con una parte de en el cuento es evidentemente pero en la cultura popular así más cercana se utilizó en matrix matrix neo es guiado por el conejo blanco que es una tía con un tatuaje con un conejo blanco lo morfeo le dice sigue al conejo blanco como una manera de guiarle hacia un sitio determinado entonces claro de hecho joder aquí hay una foto de matrix o sea más claro agua en la película de matrix es decir madrid si se acuerda es una película donde la humanidad está atrapada en un programa informático mientras en realidad son esclavos de las máquinas están como en un estado de suspensión de la conciencia entonces esa metáfora que verás una metáfora anticapitalista efectivamente que lo que está yendo por el chat anticapitalista basada en el mito de la caverna de platón como bien dice de silence serán reapropiado de ellos en plan de toda la pastilla roja la pastilla azul tal de hecho hay que decir alegorías de matrix en grupos negacionistas tener las que quieras las que quieras y a mí me toca la polla porque mi película favorita y encima de una película hecha por dos mujeres transexuales no que esta gente también claro todo eso lo mete todos son malos de hecho fue muy gracioso tomada para que no más claro en los más hice una publicación de toma la red pill toma la pastilla roja y y una de las semanas wachowski le dijo que te jodas y que te jodas y cállate ahora va así fue muy gracioso la primera vanessa rayos uva por ejemplo la segunda alain vacunas la tercera juan gendeluz y la cuarta tom hanks ejecutado o algo así si quieres ahora ya lo tenéis mejor conspirador vamos yo puedo manipular a la gente como antes aconsejando uno me calló u encuesta fake si ha sido yo he hecho un como el señor este joder el facha este que escribe novelas y que siempre pierde cuando dice que la gente vote a alguien a vargas llosa de que votáis mal para ella está ahí hay pelea ellos estoy entre vanessa rayos uva a juan gendeluz pero que juan bate está muy loco bueno ha ganado juan patriota felicidades es que es buenísimo estos días se sentan en esa forma y absolutísima hombre el nivel de chorradas era intenso de vanessa rayos era muy bárbaro pero ojo es que lo de juan era insuperable alain ha quedado mal y mira que suele decir también barbaridades vale pues pasamos a la siguiente que es mejor conspirador revelación la teoría de la evolución el big bang la llegada a la luna y la tierra con la giratoria y la tierra con la giratoria es todo falso son versiones de masones satánicos y de los de siglos han querido desvirtuar la única verdad la palabra de dios pero ustedes no están preparados para esta conversación yo diría que es de los tweets que lo tienen todo es que todo es como el tema de conspiracionismo y extrema derecha aquí está viendo ultra catolicismo de toda la ciencia es mentira encima de los masones una foto de una foto de un edip si cualquier cosa con 10 sabemos dónde va en general si sabes pero ya así nombramos a los masones y que quemar a la ciencia que básicamente lo que dice el chico este ya así encima de los masones satánicos pero claro para ellos es que para ellos todos satánico vale pues nada seguimos con conspirador revelación ustedes no están preparados para esta encuesta y recableado efectivamente vale este que dice ojo esto es buenísimo por favor es inquietante que tras ponerme el gorro que tengo de aluminio se me quita dolor de cabeza me pasó anoche llevaba una hora con fuerte dolor llegué a un punto en el que pensaba tomarme algo pero dije voy a ponerme el gorro y fuera dolor a los 15 minutos y cómo le responde uno y cómo va el tema a la vanesa de antes y cómo va el tema la parte brillante hacia adentro al revés o da igual lo pregunto todo el totalmente sello quiero probar así lo hice enseña el gorro por favor si es que parece que se le anda que no se ve es el gorrito de papel de plaza con el que te burlas de ellos joder y aquí diciendo que qué bien le viene para para aguantar las ondas y tal ostras qué fuerte vale pasamos al tercero el problema es que esto real o sea el chico el tío este decidante que troleaba mentira si se dice barbaridades todo el rato el nivel del agua es imposible en la tierra globo que no se ve lo que dice pero bueno eso lo que he dicho lo que pone aquí dice justo lo mismo el nivel del agua es imposible la tierra esto por cierto se basa en una teoría vale de que la tierra no puede ser redonda porque el agua no se curva es decir siempre tiende a aplanarse y por lo tanto si fuera redonda el agua no podría hacer eso que hacer es decir cuando tú ves al horizonte el agua no se puede combar por lo tanto es imposible que la es una puta chorrada es una tontería que dices y la gravedad que claro pero que dice que no existe la gravedad bueno es que sí es que es increíble entonces claro pues aquí han hecho pues han puesto el agua flotando chorradas vale estuve hace años en una casa instalando un equipo de asistencia la persona de la casa me contaba que en el piso arriba habían instalados imanes para volverla loca o algo así tanto el tarro que hasta empezó desde la cabeza a mí pues una manera de achacar no tus dolores a cualquier causa externa antes sean maldiciones pues imanes vale y el último es luís ignacio lula de la silva presidente de brasil y conocido miembro de la masonería si tú lo dices como con bolsonar o no cuando fue al templo ya que han hecho el fake este que yo supongo que será un fake claro pues tenemos aquí tenemos los cuatro recordemos mejor conspirador revelación que la teoría del big bang la de llegado a la luna de tierra y la bola giratoria es todo falso dante palabra de dante usted no está preparado el del gorro de plata que le quita dolor de cabeza el del nivel del agua y el de luna de selva vale claro cualquiera que tenga un conocimiento de física de segundos a la respuesta a esto efectivamente existe el problema de la típica cosa de para qué voy a aprender esto en el colegio si luego en el futuro no va a servir de nada para esto para que no te conviertas en esta clase de tuitero en el futuro toda la gravedad no existe a mí es que el gorro me gustó mucho en su momento pero la dante es buena también hay que reconocerlo hostia de wood para ti estaba gordo de plata tomando ventaja pero el gorro de plata los gorditos ya viejos y los días saber de cuándo es el tuit yo es que lo vi hace retinante o sea así hace tiempo no pero no me jodáis votado bien votado el gorro de papel en el alma la teoría de la evolución es que vienes del mono eres somos sapiens y le ves lejía en la cúspide en la cúspide tal cual va ganando gorro de plata bueno venga gorro de plata vamos corre chico ahí 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 está la cosa sigue este apretado empate sí vamos hemos votado adelante para darle emoción vale ha ganado gorro de plata vamos vamos qué horror no habéis sacado ninguna conspiración con el café no no aún no ole ese gorro ese gorro era bueno digo yo es que me me el día que lo leí no me lo puedo creer es que además la gente como se sugestiona con esas mierdas es que es increíble mejor aviso fallido imagino que son predicciones que no han acertado esto es mejor aviso fallido el 5 de enero es el día 666 de la pandemia y el 6 de enero serán 666 días después de que se desgrado la pandemia el 5 de enero se activan oficialmente en el continente las antenas 5g tendremos noticias interesantes acerca de las vacunas el día 6 en el cielo estelium en acuario guau aquí me juntas horóscopo con satanismo 5G no hace falta que os diga varias cosas uno el número del diablo no es el 666 eso se debe a una mala traducción de la biblia es otro número no me acuerdo cual era creo que era el 300 y algo segundo está demostradísimo que 5G es inocuo está y pues del horóscopo que queréis que os desmonte que unas bolas luminosas en el cielo no influyen en nada en tu personalidad vale vamos a dejarlo ahí como que no una roca a 100.000 millones de kilómetros no me va a influir en mis amistades claro que sí además una cosa graciosa del horóscopo es que se basa en las constelaciones o sea en los dibujos que tú ves uniendo diferentes estrellas pero desde un punto de vista igual están muy cerca desde donde tú las ves pero es que igual si tú le días la vuelta están a tomar por culo una de la otra ¿sabes? porque la que tú ves que está una ladita de la otra igual una está como aquí ¿sabes? aunque tú las veas así muy cerca pero no tan cerca o sea son dibujos totalmente arbitrarios pero bueno es que es que y además que ahora lo han cambiado lo del horóscopo ahora no se han cambiado el horóscopo para todos eso era un bulo era un bulo es un bulo menos mal porque yo no quería cambiar sí que es verdad que hay un horóscopo que incorpora dos signos más o no sé qué pero eso eso que se difundió por ahí eso que pasa yo por ahí eso era un bulo TV Zurda ¿cómo se abre menú configuración? porfa ¿dónde está eso? poniendo barra pol está pones eso le das a intro y se te abre ah mira el el Fernando López Mirones este que se ha forrado con la historia de la conspiración el 30% de los vacunados morirá en 3 meses asegura la doctora Sherry Tempeni la gastrita de Almería el periódico digital independiente sí sí 17 años del 21 vaya va con retraso es que ya lo han cambiado ahora son años ahora son 3 años 5 años así van a tirar vale el 24 de septiembre cae cae sábado sábado es el sexto día de la semana pero es el sábado día de rituales pon ahí la estrella judía a lo mejor el ritual es que caiga la bolsa junto a una bomba nuclear emular un metodito como que no lo veo bueno eso no lo ve por lo menos eso el 19 de septiembre 5 días falló un poco su predicción alerta roja en todo el territorio de Estados Unidos evento de miedo experiencia cercana a la extinción de la civilización llegando guerra civil llegando rezar lo veis el geobel pues fíjate de ultracatólico pues rezar pues fíjate este es el que más razón puede tener que me pronostiques una guerra civil en Estados Unidos pues igual te lo compro la extinción de la civilización hombre pues puede ser ala por lo que tú dices a lo mejor no pero la guerra civil pues puede ser esto es mira esto es un día que te va tenemos al 666 5G horóscopo al de que el 30% va a morir a lo de la bruja del sábado de no sé qué así que que es un meteorito y el último es el guerra civil guerra civil guerra civil rezar vale vamos a darle la civilización vamos para allá dos minutos el mejor avisador yo tengo claro aunque está está bien complicado pero no voy a pronunciar voy a ser neutral como el rey que eso se lleva dinero por cosas cuidado que viene la audiencia nacional es verdad perdón la audiencia nacional me refiero a Burger King al rey de las hamburguesas nos chapan nos chapan no el canal la vida nos la chapan bueno ha ganado 666 5G ha ganado 666 a ver por cuánto ha sido una victoria abrumadora abrumadora 666 5G Dante mejor conversación sin sentido es la siguiente bueno primero Juan Patriota tenía que estar Juan Carlos Patriota es este es este sí vivimos en un holograma o matriz de control una realidad virtual en la que en cada ser con alma crea su realidad y con una película se necesita relleno o extras eso lo crea la inteligencia artificial o Skynet que proyecta la matriz de control desde la luna más o menos es así más o menos estos extras se crean holocuánticamente y son personas sin alma y estos robots o clones robóticos con inteligencia artificial tal vez sea parte de esto son también algunos contenedores de entidades no biológicas también podría ser vale y la ley creaciones dice no no para para reivindicar y el conspirano y con él cálmate cálmate no no para reivindicar te estás liando le damos un descanso y lo meditas por orden una cosa es crear un espectáculo con maniquís otra que sea tan complejo como poner robots con IA no es tan rebuscada la verdad la ley creaciones ha tenido que decir para para que te estás radiando es decir no es tan rebuscada o lo cuántico vale la siguiente se puede frenar se puede frenar o revertir el envejecimiento yo creo que sí claro que se puede volviendo a nacer en otro cuerpo o tocando sangre de niños además el nivel de redacción como el de esta gente no pero eso eso lo hacen a propósito tomaneo sangre de niños bueno a veces lo hacen a propósito para que no claro claro cuando insultan y tal no creo yo claro aquí si puede ser siguiente hace cuatro años perdí mi pierna pero no he dejado de hacer lo que me gusta sale un cojo jugando a fútbol bien ah vale que está aquí la conversación Dios te bendiga y si un día tienes un hijo él te acompañará teniendo también una sola pierna como tú y nunca estarás solo un gran apoyo y uno le dice porque iba a tener el hijo una sola pierna no hate pero no entiendo tu comento y le dice uno pues porque él no tiene pierna y si tiene su hijo con su ADN el hijo tendrá como él una pierna no puedes verlo como algo malo o como algo puedes verlo como algo malo o como algo a ver esto es una especie de la marquismo chungo en plan en plan de hostia esta es la gente que es estos son los despiertos esto es la verdad los despiertos es que me encanta el rollo de claro porque si uno tiene una pierna esta gente su voto vale igual que el tuyo no te rías el mismo y sabemos a quién va a votar yo tengo claro yo sé que si estuviera en España yo tengo claro a quién va a votar y a ver el último a mí lo de la palma imagino que sea lo del volcán en su día me suena a provocado y después de ver el grado de psicopatía en los representantes y sus amos ayer una ex ministra dejó en evidencia al ministro de sanidad y avise el panorama todo mi cariño para la palma y su gente lo siento buenas noches y le respondo está todo orquestado si os fijáis en las fotos y en los vídeos el volcán sale de una ladera y no desde la cima que es desde donde se supone que debe salir la lava de un volcán raro raro está todo muy orquestado los negacionistas de los volcanes no hace falta que os diga que a ver los volcanes hostia puta a ver los volcanes normalmente existen eso primero existen vale normalmente pasan dos cosas puede ser evidentemente de una roca que sale la lava sale pero lo normal es que es un agujero vale y a medida que ha salido la lava y se va solidificando se va haciendo la montaña vale y se queda lo que se llama la chimenea y por ahí va saliendo cada vez que hay una erupción la lava según la actividad sísmica y tal pero a veces no sale por ese agujero sino que empuja hacia arriba y abre huecos en las laderas de hecho es lo habitual cualquier libro de la ESO que te enseñe un dibujo de un volcán te enseña eso vale que de hecho tienes que tener cuidado cuando estás en un volcán no estés porque pueden haber agujeros donde salgan no solamente lava sino que salen vapor no vapor sino gases que emiten etcétera que son tóxicos y te pueden matar vale o sea no puedo decir que no es un volcán por el hecho de que no sale el lavapo del agujero que toca es como una puta gilipolleza ¿sabes? tenemos el holograma el envejecimiento perdí pierna y está todo orquestado hostias es que la del holograma pero la de perdí pierna es que también esto hecha pero yo soy team juan patriota yo por ser fiel a lo que es una triodia de la conspiración a mí lo de perder una pierna no me parece una triodia de la conspiración me parece una falta pues Adrián te están hundiendo en la miseria pues muy mal yo voy a votar holograma holograma yo soy fan patriota team vale ha ganado perdí la pierna ha ganado perdí la pierna vale y vamos bajando porque creo que solo queda una categoría de hecho hostias que pena que no se acabe que se acabe ojalá no se acabase nunca vale quedan quedan tres quedan tres quedan mejor amenaza mejor amenaza el envejecimiento no lo quiere ni Apriler no eh es que comparado con el resto claro mejor amenaza uno de los criminales con cuenta en twitter financiado por el sistema su labor intenta a toda costa desacreditar a lo que este nazi llama negacionista no le pedimos que analice vacuna nos gustaría que quede la cara como hacemos nosotros a diario así sabemos donde buscarte desde la quinta columna ojo eh aquí hay peña ojo eh o sea la quinta columna que esto tiene un montón de seguidores y tal creo que alguien en manejo un montón de sitios imagino que pues el tipo de contenido de palabras que hice pero me amenaza el negacionista out of context se merece la soga ahí lo dejo no me negacionista vosotros es negacionistas no contest la página se merece la soga ahí lo dejo joven querido estoy avisando aviso de que dedicarme esa de tu vida al escarnio público y cobarde de buenas personas que solo pretenden compartir su opinión con quien la quiera estando tú bloqueado ya que solo promueves que les insultes por besar diferente te costará mucho karma créeme hostia es una amenazadura esta amenaza kármica ojo esta al menos no cree en la violencia a lo mejor es de la parte hippie del negacionismo y aquí falta hostia otra vez ahora hay creaciones no es la cuenta per se es la formación que hay detrás se hace la captura y se publica en esa cuenta es una organización de personas con estructura de señalamiento público o sea penal haz captura de esto estoy avisando te vamos a encontrar y se te va a caer el pelo charlatán vale pues a ver aquí sería esto es mejor amenaza quinta columna segundo soga ya no se me moría soga tercero karma el de aline es el cuarto si aline charlatán soga o karma no tengo claro voto por venganza karma quinta columna saga karma joder el de aline parecía tocho pero os ha gustado el karma también pues yo voy a votar la soga tío y macho mucha gracia en plan te mereces la soga ahí lo dejo en plan es que ni me lo voy a currar ojalá te ahorquen ojalá te ahorquen cabrones el karma el karma está como claro ganador voten soga ahí lo dejo claro pues votáis mal no todos los días se te cierran los chakras por pura vergüenza votáis mal votáis mal a ver cómo va karma soga están ahí bueno ahí ahí no va ganando karma mucho oye pues con la encuesta esta se me ocurren muchas cosas si me has visto un mundo de posibilidades si es que esto lo hacen muchos streamers para o bien para concursos en plan hacen que los seguidores envíen cosas en plan de vídeos graciosos imágenes tal por discord o por reddit o lo que sea y se va viendo y luego se hace una votación entre toda la gente del chat y claro dejas a lo mejor 10 minutos y claro vas viendo cómo va subiendo uno va bajando el otro tv zurda propone una ¿cuándo tardarían en parar el vídeo? estaría habrían cuatro categorías dos segundos cinco segundos siete segundos hijos de puta vale vale bueno ha ganado ha ganado ha ganado estaba claro esa buena ella estaba entre soga o karma la verdad partida con gran ventaja digo si yo estoy avisando lo quise traer cuando cuando pasó esto pero claro desde la cope o desde desde la ser no me voy a competir mejor vende humos mejor vende humos hostias ya verás vale esto es mejor vende humos o sea alguien que está intentando timar evidentemente casi misma foto muchas cosas iguales pero también más fuertes no sé cuánto tiempo más seguiré peleando contra esta terrible enfermedad lo que sí sé es que jamás me rendiré seguimos finales de 2022 principios de 2019 es triste es una niña no si claro equivoco es elena es la chica que se ha muerto no sé parece más pequeña no o no lo ha escrito ella pues a lo mejor sí que se es la chica hasta que murió hace poco si mis ganas ganan creo que lo decía ella hostia pues la parece muy heavy claro esto es cuando estaba aquí me entiendo y le dice uno empieza a tomar agua del mar es gratis y si la compras es barata hazme caso que ya se sanó muchas personas de cáncer no necesitas gastarte pasta en especialistas me hace cero puta gracia esto tal cual la verdad me hace cero puta gracia esta es la parte que hablábamos antes en el debate que hay una parte que sí que nos podemos reír y que puede ser gracioso pero aquí esto es una es una movida y esta persona acaba de fallecer hace poquito ¿sabes? en fin aprovecharse de estas circunstancias está muy feo aunque estoy casi seguro lo peor de todo es que igual este se hasta se lo cree ¿sabes? que este es igual también puede ser otra víctima eso es peor el victimario o sea la víctima haciendo de victimario ¿sabes? ¿y si pasamos de este tuit? no hombre quiero decir es una cosa es dura pero es real o sea estas cosas se hacen ¿sabes? es decir se aprovechan de la gente que tiene problemas ¿no habéis encuestado esto? vale esto lo he vivido yo y me aconsejaba no tomar la quimio eso mismo me dijeron agua de mar ajo vaya tela pues a ver podemos enseñarlo por si queréis no hacemos encuesta de esto ya está pero que queráis no es alcaima igual sí sí por ahora vamos a ver el resto vamos a ver el resto hola compañeros fabricó este creo que le cancelaron la cuenta este sí que lo conozco hola compañeros fabricó y vendo coloides de plata cobre zinc y magnesio de MS bueno asesoría sobre uso incluida envío a península baleares canales y toda la droga preguntame por aquí en privado muchas gracias y dice uno por aquí ¿conocéis algún oncólogo por aquí? un doctor o doctora de los nuestros ya me entendéis es urgente por si crees que te puede servir de algo y espero que sí este grupo de telegram es estupendo si no tienes telegram habla con este tío o no sé quién quizá ellos mismos conozcan a alguien que te pueda ayudar gracias escuela de salud natural pues bueno alguien vendiendo mierdas ya pero es que para oncología sí también ni puñetera gracia pero ya ves tú o sea una persona que busca ayuda porque tiene cáncer pero quiere un oncólogo de los nuestros o sea negacionista o que crean chorradas y tal y aquí pues le redirigen al tío este para que le venda colitis de oxígeno vaya tela sí estos temas deben estar denunciados sí de hecho juraría que este de aquí juraría que ya no tiene la cuenta que se le bloquearon a ver este inyectase 50 centímetros de agua del mar hipertónica por las venas es de la mejor experiencia que puede experimentar el ser humano mejora tu salud mientras nota el recorrido del agua del mar por todo el sistema sanguíneo te da una tranquilidad y un relax único y este vendiendo gorras con forradas de aluminio vale este es gracioso este es gracioso a ver no hace falta que os diga no hace falta que os diga además con el logo de la quinta galuna es que me manda huevos no hace falta que os diga que el cáncer es una cosa muy seria y que evidentemente el agua del mar no te cura el cáncer el cáncer es un problema en la reproducción de las células que se basa en que el mecanismo que provoca la apoptosis es decir la muerte celular para controlar la reproducción de las células falla entonces la reproducción de manera masiva en función de el tipo de cáncer pues en una parte del cuerpo distinta y básicamente pues te mata porque termina destruyendo la célula de alrededor evidentemente para parar eso o tienes que operar o utilizar un tratamiento que mate a esas células y como hoy en día cada vez hay más pero no hay tratamientos muchas veces lo suficientemente específicos se hacen otros muy agresivos como la quimioterapia o la radioterapia que no solamente matan tus células cancerígenas sino que o sea las que se están reproduciendo mal sino otras de tu cuerpo y es muy duro y mucha gente se aprovecha de esa dureza de ese tratamiento para decirte que hay otra cosa que es una cura milagrosa que te va a curar y es terrible y es terrible evidentemente no hay nada no hay nada en la ciencia que te avale que el agua de mar va a impedir esa reproducción de las células el agua de mar es agua con sal y sal de minerales y mucha mierda muchísima mierda vale pero es que además el agua lo curioso es que el agua mineral que tú te bebes también tiene agua y sal de minerales lo que pasa es que no tiene sal no tiene glucosódico o sea que tampoco habría una diferencia sustancial y es increíble y bueno ejemplos de remedios milagrosos para curar el cáncer hay por un tubo por un tubo y es una mierda es una mierda y bueno el tema este de las horas antifrecuencias pues está basado en nada básicamente no sé si sabéis que las ondas de radio se emiten a muchas frecuencias hay un montón de frecuencias que nos atraviesan son inocuas para el ser humano otras chocan con nuestras células y por ejemplo la radioactividad y puede generar una perturbación y es verdad que el exceso de ciertas ondas y tal se dice que puede que tal pero no hay ningún tipo de estudio que diga que las ondas por ejemplo de internet te afecten en algo y si te afectaran en algo el aluminio no haría nada entonces pues bueno ¿de dónde salió esto? pues ni puta idea de una película así seguro como todo tal cual vale entonces si queréis podemos hacer encuesta de esto si lo veis que es una cosa no sensible o dar como ganador a la gorra que es la única graciosa si de hecho bueno otros contes sí que hizo una encuesta y ah mira ganó la gorra claro es que es la única sí vale porque aún la del agua del mar con vena que dice hay que ser retrasado aprovecho la ocasión pues para desde aquí decir que si alguno tenéis un familiar que está pasando la enfermedad pues bueno que mucho ánimo porque es una enfermedad muy dura y que que con estas cosas no habría que bromear la verdad vale pues pasamos a mejor vídeo y es la última categoría ya bueno a usted lo hemos visto todo ojo por favor es que es tan bueno a ver pues no es nada ese lo ha puesto al revés ah miro es que es tan bueno Pues ya tenemos ganador Es que nada Básicamente por los que nos conocéis El vídeo, son seguidores de Bolsonaro El candidato Bueno, que fue presidente de extrema derecha En Brasil, hasta hace nada Sus seguidores que se reunieron Para hacer señales lumínicas al cielo Para pedirle a los extraterrestres Que les ayudaran a hacer un golpe de estado Para quitar a Lula da Silva Que ha ganado las elecciones Y poner a Bolsonaro Ya está O sea, la verdad es que No recuerdo los otros Pero este es un serio Un serio candidato Serio, serio Es como Estoy por decir Igual que no nos hemos rido del cáncer No teníamos que rirnos Sobre los problemas de salud mental Pero no hay que estar bien para hacer esto Y lo peor es que Hay un señor ahí Que tiene el móvil al revés O sea, yo creo que no está Pero porque a lo mejor Estaba enfocando con la linterna, ¿no? Ah, pues puede ser Claro, yo creo que la compro Que, que O sea, o sea Van a llegar a llegar los aliens Van a llegar a Lula Van a llegar a Lula Pues nada Una concentración Contra la Agenda 2030, ¿no? Entiendo Porque son los mismos lemas Creo que hay una dura pugna Es que este vídeo También es que es muy ridículo Siento El corazón Me amo Te amo El cuerpo lo siente Las células Es una energía extremadamente alta Es vibración Es frecuencia Es sonido Las células Lo sientes Vibración Lo sentimos en el campo Ahora Se siente como una intensidad Exacto Y el periodista sintiendo Super serio Vaya Vaya tela El lenguaje alienígena Este de entre Oye Os quejáis Del desmontando De hoy Oí ninguna queja La semana que viene Fujimori No la es Fujimori Para compensar Bueno Una tía hablando alienígena Te va a ver El siguiente Es que Es que ¿Cómo coño La pabula esta peña? Que efectivamente Como cuando Aquí traen un nazi Lo ponen en un programa Alguien de su opinión Que es casi Prefiero al nazi No sé yo Qué decirte Tal cual Ay Hay eco Adrián Claro Porque voy a poner el vídeo No sé Que la gente Está diciendo eco Eco Ya Hoy publicaba El Reino Unido Que el 80% De las personas Que habían sido vacunadas Ya han fallecido Y cómo fallecen Porque no lo hacen De forma instantánea Hay un periodo Que el 80% De las personas Que han sido vacunadas Ha fallecido Con la pauta Con la pauta completa Efectivamente Pero entonces Habría muerto Prácticamente Medio Reino Unido Bueno Medio Reino Unido Si las cifras Son correctas Al menos Eso lo provoca Lo publica De Dialies Post Pero bueno Eso lógicamente Esa noticia Hay que ponerla Entre comillas Porque lógicamente Eso no ha sucedido ¿No? Esperemos Hoy publicaba El Reino Unido Y que más de gracia Además En la encuesta Que ha creado él Los nombres Que le ponen A los vídeos Está Contando a este terrestre Corresponsal Illuminati ¿Qué es? ¿Qué es? Y el último Lo llama Esperemos No, no, no No, no No, no Esperemos Esperemos Ay, perdón Esperemos Con la risa Ha muerto El 80% Del Reino Unido Hombre No ha pasado Esperemos Bueno Por la Por la encuesta Estoy llorando Estoy llorando Azurda El cuerpo El cuerpo Lo siente El cuerpo Lo siente Ay, no Pongo mal El de 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 Comparado Con Vaya Tela Esperemos Esperemos Ay, no Pongo Vaya Tela Exacto Yo pensaba Que nadie Supera Y se ha quedado Se ha quedado El último Porque la Pequita Bailando En el cartel De Vacuna Te muere Y algo Me parece Ay, Dios Mío Pues lo gracioso Es que el último Que ha hablado Mira, se está Forrando Diciendo Chorradas Esperemos Esperemos Vaya Tela Eso hay que decirlo Esperemos Me duele El estómago Ay Pues ha ganado Meloni Bueno O no Esperemos 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 Ay Ay Tela Sí, a ver Ricardo Delgado Esperemos Va con una Con una gran victoria Meloni lo siente El cuerpo lo siente También está bien Ricardo Esperemos Bueno Ha ganado Ricardo Delgado Ganador Por una El de Esperemos Ahora vamos a ver Esperemos Tú has Has apuntado A los que han ganado ¿No? Sí, sí Vamos a repasarlos Podemos ver En la encuesta Que hizo Out of Contest Porque claro Al amor De miles de votos De 40.000 votos Y cosas así Sí, sí, sí Podemos morir De risa Esperemos Pues a ver En el primer caso Ganó Stephen Hawking Muñeco Stephen Hawking A ver Ponla Recuérdala Sabéis que era Muñeco ¿No? Pura propaganda satánica Para quitarle A las masas La idea del creador Y ahí contaba Que habían habido 4 o 5 Stephen Hawking Y nosotros Nosotros hemos ganado Con mi pequeño apoyo Vinagre blanco Joder Es buenísimo Vinagre blanco El tío está Presionado con los Chain Trails Y dice que si sacas Vinagre blanco A la puerta de tu casa Se va Y abajo Salen unas fotos Donde está Con estelas Y sin estelas Por favor Es que es muy loco Pues el del vinagre Fue el que me lo voto estuvo Joder En su momento En su momento Lo petó Aquí ha habido Aquí ha habido Influencias Mejor conspirador Geobel O sea El de Tom Hanks Ganó Además por abrumador De la mayoría Sí, el de Tom Hanks El de Tom Hanks Y nosotros ¿Cuál? Juan Patriota Bueno Se han quedado cerquita Bueno Se han quedado cerquita Quedó el segundo Es que era el de Matrix ¿No? A ver Recuérdalo Que era súper loco El discurso Esto es real Somos aspectos físicos 2% gen de luz 98% gen reptil Por eso Humanos de luz Capturados por los controladores Encapsulados en la cuarta dimensión En el mejor de los casos Liberados con nuestro despertar De la conciencia Que flipas A locura Y el que ganó el premio Fue de Tom Hanks Ejecutado La gente también Bastante bueno La idea El de mejor conspirador Ganó Carlos Por abrumador Por abrumador La mayoría Carlos es Este El del papel de aluminio Vale Es que el papel de aluminio Es muy bueno Ganó de gorro Menos gorro de plata Ganos gorro de plata Ganos gorro de plata Pues claro El gorro de plata Es buenísimo Mejor aviso fallido Ganó el blanco El de morirán en tres meses La vacuna de morirán en tres meses Este En tres meses Y en el nuestro ¿Quién ha ganado? No Este ni me ha apuntado Lo siento Creo que el de 666 Sí Es que me suena a mí que también Pero es que me he confundido Estaba haciendo otras cosas Lo siento Vale No volverá a pasar Como el monarca Vale El de mejor conversación sin sentido Este sí Ha ganado Ahí ganó ADN sin pierna Y aquí también ADN sin pierna Es que además Mira qué nombre le pone Olocuánticamente Revertirme de adiento ADN sin pierna Erupción provocada Extinción llegando Vale El de mejor amenaza Dar la cara Merece la soga Mucho karma Se te va a caer el pelo Él ganó Este Se te va a caer el pelo No es lo que cuenta per se Es la formación que hay detrás Se hace captura Y se publica en esta cuenta Es una organización de personas Con estructura de señalamiento público Bla 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 Aquí ganó karma Y aquí El primero voto tiene Ya El de la soga Era el mejor Yo lo siento Mejor vende humo Nos lo hemos hecho Pero bueno Que le hemos dado la victoria Al del gorro De hecho ahí también ganó Gorra anti 5G Por 27 pavos Encima con la marquita Y que por qué gana el PP Efectivamente Y luego los nombres Los nombres que les puso Fue agua de mar Versus cáncer Vendo cositas Versus cáncer Agua de mar Como heroína Es que La madre que lo parió Y de los vídeos Somos unos Oxiders Dice mía Que votamos mal Como dice Vargas Llosa Los vídeos Con datos extraterrestres Corresponsal Illuminati Es que Es que Es que Es que Es que Esperemos Esperemos Ay Y Cuando la hizo En la encuesta Ganó El de la dirigena El de Es que Y en nuestro caso ¿Quién ha ganado? El de Esperemos Esperemos El otro quedó cerca también O sea El de esperemos Era el segundo Ay Dios mío Hemos demostrado Que vamos Que vamos A nuestro ritmo Hacemos otras cosas Las otras que no nos marque nadie El terreno Hostia puta colega Pues Pues nada Hasta aquí los premios estos Hasta aquí los despiertos Aguante Yo aquí había reunido Varios Varias capturas De De teorías de la conspiración De publicaciones Que había hecho esta cuenta Y tal Que también estaban graciosas Pero bueno Si queréis que les echemos un ojo No son muchas Ahora dice Pablo Y ahora desmontando Y ahora desmontando En la extrema derecha No pero bueno Podemos Podemos repasarlas Bueno Hemos pasado un poco divertido Con el tema de De los premios Cospianoicos Pero bueno Aquí tenemos varios Otros Que no han entrado En el propio Pero bueno Podrían haber entrado Yo alternaría Los desmontando duros Sinceramente Spanish Revolution Yo alternaría Los desmontando duros Con otros Como este de hoy Un mítico de cancelados Por favor A ver si está claro Que el humor Es lo que más vende Es lo que más También lo más Más vende Desde un sentido De que gusta Y que a veces Nos falta un poco Quizás Quizás Hemos descubierto algo Otro formato Exacto A ver Si hacemos más cosas Que a lo mejor Nos gustaría Tenemos que hablarlo Nos gustaría cosas más ligeritas Claro Pero bueno Hay que hacer un poco De todo Para la semana que viene Fujimori Fujimori recién levantado Para el que no sepa Es que habla muy mal Y muy lento Habla muy lento Y muy Sí Básicamente Nada Pues aquí tenéis Por ejemplo Este A la izquierda El verdadero reptiliano A la derecha El de Davos De esta semana El verdadero ha sido ejecutado Está muerto La alianza tiene el control Tengamos la confianza De repente se han metido Con este tío Que bueno Fue el foro De El World Economic Forum Hace poco El foro de Davos Ya lo sabéis Y se han metido con este Que no recuerdo Cómo se llama Que ahora El nuevo George Soros Para esta gente Y que sí Reptiliano Y que no sé qué Además Ojo De que Ha sido ejecutado La alianza Tiene el control Mantengamos la confianza O sea Han hecho una batalla Una batalla imaginaria Y la están ganando Esto es buenísimo Está bien Yo mis batallas imaginaria A veces las pierdo Esto es muchísimo Ya no es lo de Crear un problema Y poner la solución Es que está todo En el mundo de la imaginación Fantástico Qué alianza Por qué Quiénes Ahora tengo curiosidad Quién la alianza Yo qué sé Y por qué son buenos Porque hay gente Que todo es malo Interesante mapa Este es buenísimo Es un mapa Del terraplanismo Porque no sé si sabéis Que teorías terraplanistas Hay muchas Y hay algunas que dicen Que la Antártida No es un muro O sea Es un muro Pero no es que detrás De ese muro Este el vacío Sino que hay otros continentes Y cada teoría Ha ido añadiendo Más barreras Y más continentes Entonces Es una alegoría perfecta De lo que son Las teorías de la conspiración Es decir Siempre puedes añadir Una capa más Siempre puedes ir Claro Siempre puedes ir Más hondo Y más hondo Y más hondo Y más hondo Y aquí lo podéis ver Esta es la primera capa Que sería la Antártida Y detrás de ella Buenas noches Buenas noches a la gente Que se va Aquí hay otros continentes Germinia No sé qué Que casualmente Son todos Una copia De Australia Y de Estados Unidos Girados Y puestos De otra manera Básicamente Pero sí Hay quien dice Que detrás de eso Hay otros continentes Que de hecho Este de aquí Efectivamente Se parece mucho A África O sea Sí Sí Es lo mismo Esto es un mapa Que hizo Un tío Que creo que era Además de broma Y él solo puso Los dos primeros Los dos primeros niveles El nivel central Supone que sería La Tierra ¿No? Y luego otro Y copió Y el cutre Que ha hecho el mapa Somos solamente Ha copiado Los de la segunda Y los ha puesto La tercera capa Se supone Que la Tierra Plano Es infinita Porque es una creación De Dios Y es infinita Y lo que hay son Muros de hielo Que no te dejan pasar De un sitio a otro Bueno Que sí que puedes pasar Pero O sea Es que flipas El cuento Es efectivamente Como decís por ahí RPG puro Ojo Sí, sí Tal cual Para empezar Nunca se ha probado Feacientemente Que la Tierra Se mueva Ni menos Que sea una bola En medio del infinito Por otra parte Los infartos Se deben A la inoculación De óxido de grafeno De hecho El COVID-19 No es un virus Es producto De los PCR Chemtrace Y demás Aquí lo junta De nuevo Todo No hace falta Que diga Que el hecho De que la Tierra Redonda Se probó Hace miles de años Que hay 200.000 Pruebas de esto Con el movimiento De las estrellas Ya se ve Hay pruebas Irrefutables No hace falta Que lo diga Creo yo De hecho Ya se probó Mediante las matemáticas Ya lo decían En plan Los griegos O sea No sé si los griegos Por lo mejor Una barbaridad Pero yo juraría Que ya hubo un autor Griego Que dijo Eso tiene que ser Un globo Por la curvatura De las sombras Y no sé qué Sí Porque puso un palo En un sitio Y un palo en otro Y la curvatura De las sombras La diferente Pero bueno Por el posicionamiento De las estrellas En los diferentes hemisferios Tú ya lo ves Si fuera plano Vería las mismas estrellas Todo el rato Y según en qué punto De la Tierra estés Las estrellas varían Hay muchas más cosas Con las que lo puedes Dar igual Pero vamos Vale Buenas noches Marta Buenas noches Y iremos Luego Lo de la inoluculación De óxido de grafeno Eso es mentira Y que lo del COVID No es un virus Es producto de los PCR Es que eso no tiene Ningún sentido Porque evidentemente Los síntomas vienen Antes de que te hagas Estas pruebas Los chemtrails No existen No ha habido Ninguna prueba De que existan Los chemtrails Y es que estas cosas Cualquiera con un mínimo De conocimiento Las podría probar Sin embargo Y se lo pruebas Y porque hay cosas Que además mienten Por ejemplo Con el tema Del Polo Norte Y el Artártico Dicen ¿Por qué nos prohíben ir ahí? Tú no te prohíbe nadie Tú puedes ir Que ir es muy caro Ya está Y por eso la gente No suele ir Porque tampoco hay nada Que hacer Es carísimo Y las condiciones de vida No son habitables Y de hecho Hay Bueno Creo que hay Tres o cuatro casos De ¿Cómo se llama? Terra Nullis O algo así Bueno Que es tierra de nadie Que no la reclama nadie Y la más grande Está en la Antártida Hay un cacho Creo que es una quinta parte De la Antártida Que no la reclama ningún país Porque no hay nada Básicamente Y tú puedes ir Tranquilamente Solo que eso es caro De hecho El youtuber Lethal Crisis Fue a la Antártida Y grabó ahí Y vio pues que Es peligroso Y poco más ¿Y esto qué? La tierra es plana Las vacunas son veneno Nunca hemos estado en la luna Los centric son reales El cambio climático Es una estafa La evolución es una mentira El Big Bang nunca sucedió Los vampiros existen Y estamos ahora al zombie Aquí Y lo voy a juntar todo Si os fijáis Mira Con el tema del cambio climático Por ejemplo Con lo de la evolución El Big Bang Eso ya bebe directamente De la derecha Y de la extrema derecha ¿Vale? Lo de los zombies Tiene que ver con el tema De que Los inoculados Los que nos hemos puesto Las vacunas Pues en teoría Estamos Vete todos a ver qué Y lo de los vampiros No entiendo O sea Se me escapa Se me escapa La parte de los vampiros Se me escapa Lo de los vampiros Bebe directamente Del creacionismo Claro Sí, sí, sí Correcto Flipas Esta que Los hombres lobo no Putin destruye Laboratorio de adrenocromos En Ucrania Por otro cojones ¿Sabéis? ¿Sabéis la movida Del adrenocromo? Esa teoría De la conspiración La hemos desmontado Este mes En nuestro artículo Mensual de bulos Es que Lo del adrenocromo Es una movida El adrenocromo Lo hemos comentado antes En el debate Muy brevemente Y es Es un compuesto Que es Que procede De la oxidación De la adrenalina Es un compuesto químico Que lo puedes crear En laboratorio Y el cuerpo También lo segrega En momentos de estrés Y tal ¿Vale? Ese compuesto Aparte de utilizarse Para cuestiones químicas Durante un tiempo Se estuvo experimentando Con él Para ver si se podía Usar para tratar La esquizofrenia En los años 50 o 60 Pero salió mal Se está investigando Hoy en día Para otras cosas Pero en su momento Pues no curaba La esquizofrenia Ni nada Pero a partir De esa utilización Surgieron Varias leyendas urbanas Alrededor del adrenocromo Una de ellas Fue popularizada Por el libro Miedoías con Las Vegas En el año 71 De la cual Luego se hizo una película Entonces En aquel momento Existía la leyenda urbana De que la adrenocromo Era una droga Tal, no sé qué El libro Popularizó mucho Esa leyenda urbana De que la adrenocromo Era una droga Muy cara Difícil de obtener Muy potente Que era todo mentira Y con la película De Miedoías con Las Vegas Que salió creo que en los 90 Basada en el libro Se volvió a popularizar esto Y luego Pues ha sido referenciado En series En tal Pero de manera paródica Vale Y eso Ha sido mezclado Con el hecho De que Con teorías de la conspiración Como Pizzagate Y de ahí Se ha sacado De hecho Dross Hizo un vídeo Hablando de esta teoría De la conspiración De hecho De hecho Bueno Nos ha hablado De todas las teorías De la conspiración Había así por haber Las cuentas Como si fueran reales Pero las cuentas Como si fueran historias De terror Evidentemente No se las cree Vale Y teóricamente El adrenocromo Sería una droga Muy potente Que las élites Económicas Y políticas Obtienen A través De la red pedófila Que manejan Torturando a niños Porque solamente Bajo muchísimo estrés La puedes extraer Entonces torturan a niños Y extraen su sangre Y de ahí lo filtran Y obtienen El adrenocromo Y se supone que Es una droga Hiperalucinógena Hipercara Y no sé qué ¿Qué es de esto verdad? Nada Que el adrenocromo Si que es verdad Que el cuerpo Lo emite por el estrés Y poco más Y lo puedes obtener Tú en laboratorio En fin Pero ni es una droga Hiperpotente Ni es una cosa Supercara Ni se torturan niños Para obtenerla La puta chorrada Están muy pesados Con eso Y por supuesto Todo esto Lo unen con la pedofilia Con que si Las élites progresistas Y además Cosas absurdas O sea ¿Qué dices? ¿Cómo te puedes creer esto? Había una foto ¿No? De un niño Dándole un vial De adrenocromo A Joe Biden Era como un niño Dándole algo A Biden Sí, tratándole Porque iba a hacerlo Delante tuya Claro En medio de una gala Era Era dándole un vial De sangre Con el que se Supone que lo filtraría Para obtener adrenocromo Y tú Claro Claro que sí Campeón Pero ojo Es que flipas O sea ¿Y esto qué? Me encanta Las palomas son inventos Del gobierno Para espiarnos Y tengo pruebas Uno ¿Cuándo has visto Palomas bebés? Dos ¿Cuándo has visto Reproducción entre palomas? Tres El COVID fue un invento Para resguardar a todos Y poder cambiarle Las pilas a las palomas Cuatro Existen planos De palomas robots Cinco Las palomas mensajeras Serán la fase beta De las palomas robots Si mañana aparezco muerta Es porque tenía razón Creo que voy a pasar Desmonta esto ¿Por qué es falso? Pues uno Hay palomas bebés Las puedes ver en Google Imágenes Las palomas se reproducen De hecho Las ves Lo hacen en público Pero bueno Hay vídeos de palomas Reproduciéndose Si las palomas fueran robots Ya habría un sistema Para cambiarle las pilas Sin inventarte una pandemia ¿Qué vas a hacer? Inventarte una pandemia mundial Que le quieres cambiar las pilas A la paloma Es que me va a hacer Es que esta gente Que tiene dos años Es que no lo entiendo Negacionistas de los pájaros Es que me cago en mi puta vida Existen planos de palomas robots Bueno, ¿y qué? Y también hay planos De muchas cosas robots Pero, ¿y qué? Eso quiere decir Que todas las palomas son robots Si mañana aparezco muerta Es porque tenía razón Evidentemente sigues viva Y por lo tanto No tenía razón Así que ya está Es que sé quién es esta persona Solo por su posmanidad de escribir Entonces Sí Sí, sí, sí Pasamos Fernando Sánchez Drago Ojo No hay cambio climático O mejor dicho Siempre lo ha habido Ese sonsonete Es pura propaganda Los seres humanos En su pequeñez No tienen capacidad Para cambiar el vaivén De la meteorología Sucede sencillamente Que antes no disponíamos De herramientas De la medición fiable Está demostradísimo Que el efecto invernadero Que estamos viviendo Es producido directamente Por nuestro sistema productivo Por la emisión de gases De efecto invernadero Y los cambios en el clima Han sido documentados Desde los años 70 Hay miles de vídeos Por ejemplo Yo os recomiendo mucho Sobre el tema El cambio climático A Quantum Fracture Que lo explica Súper bien Con un montón de datos Hola Encontrado Una secuencia muy cortita De los Simpsons Con un mensaje subliminal Satánico ¿Queréis verla? Pues no me apetece mucho Vale Y además La chorrada ¿No? De Antes no disponíamos De herramientas de medición fiables Que es cierto Pero no ahora O sea Ahora directamente Ya sabemos Qué tiempo hizo exactamente En Dos distintos Siglos Que han ocurrido atrás Y hemos sabido Cómo ha cambiado ese tiempo Y que hubo una pequeña edad De hielo Y tal Y hemos visto Un increíble aumento De las temperaturas Este siglo Que no tiene ninguna Correlación Con nada Que pasase anteriormente Que además Está generando Una reacción en cadena Con extinciones Daños Etcétera Que están alterando No solamente La vida En la naturaleza Sino la vida humana Y de hecho Esta época Se considera El antrozó El antropóceno ¿Vale? Por la capacidad Del ser humano Para cambiar El mundo Para ser la especie Que cambia el mundo Lamentablemente a mal Y este tío Te viene con No podemos cambiar La meteorología Que bebe un poco Del tufo cristiano ¿Vale? El tufo ultracatólico De tú no puedes cambiar La realidad ¿No? El ser humano No puede cambiar La obra de Dios Y todo esto Lo hacen Para mantener Los beneficios De las empresas Yo no creo Que este señor Se lo crea Este señor Para lo que le queda Y está aquí Para defender a las élites Dice esto Mentira De progres Y ya está Tal cual Bueno No al 5G La exposición es tóxica Provoca cáncer Provoca amputación Del ADN Induce a tener Pensamientos agresivos Violentos de presión Pensamientos de suicidio No está para nada Probado Que el 5G O el 6G O el 2G O el 3G Provoque ningún tipo De alteración Es que además esto No sé de dónde Se lo sacan Porque es que no tiene Ningún tipo de sentido Pero bueno Si se creen Que las estrellas Influyen en nuestra personalidad Imagino que te puedes creer Que las radiofrecuencias Es que es No entender nada De cómo funcionan Las radiofrecuencias O sea El 5G No te afecta En absolutamente nada Es inocuo Punto No tiene más De nuevo Quantum Fracture Explica muy bien La ciencia de 5G Y de las radiofrecuencias Y es que Es ridículo Es bastante ridículo Además Me llama la atención La cuenta que ha hecho Esta imagen Que se llama Pleiadiana Pleiadiano Conocer la teoría De las Pleiades He conocido gente Que cree en eso De que estamos entrando En una nueva era Donde ciertas estrellas Se alinean Que son las Pleiades Y eso hace Tira un O sea Realiza un influjo Sobre la sociedad Y no sé qué Y va a llegar Un nuevo orden mundial Es que te cagues Wildnomos ¿Estás realizando Una raid? Uy Tarde llegan ¿Quién es Wildnomos? Wildnomos No lo sabemos Ahora Buenas Y de entrando ¿Quiénes sois? ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Estamos analizando Teorías de la conspiración Wildnomos Sí Wildnomos Nada Un placer ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Somos al descubierto Medio canalizada Extrema derecha Y discursos de odio Y estábamos ya Un poco en la parte final Del programa Sí Que suele ser Desmontando discursos Extrema derecha Pero en este caso Ha sido algo más ligerito Viendo teorías De la conspiración Y tal La verdad es que ya Ya llegáis un poco Para la parte final Nos hemos reído bastante Con los despiertos awards Que son unos premios Que se hicieron A negacionistas Y tal Y ya estábamos viendo Pues bueno Distintos Textos negacionistas Imágenes que comparten Vídeos Etcétera Es un biólogo Que vive en una cabaña Autosuficiente En Feroe Hostia ¿Qué haces allí? Eso está Tomar por culo Hola Somos Lucas Ripa Señor Y Marrón Vivimos fuera de la red En una cabaña Autoconstruida En un bosque remoto Ah De las Azores No las Feroe Coño Pero están en la mierda Nos abastecemos del sol y de la lluvia Para tener energía y agua O tenemos alimentos de puertos y gallinas No tenemos nevera Agua corriente Ni mucha cobertura Bueno No tenéis nevera Pero si ordenador Está bien Yo comparto Oye pues Pues hola No sé Ostras Estaréis congelados Oye muy curioso La verdad es que no No sé Y como os ha dado Por hacernos raid Si 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 Estamos Estoy viendo Mira Vivo de afuera de la cabaña Y veo que subís las cosas Como lo hacéis Ah muy guay Ah pues oye Un placer La verdad Muy original Pues nada Digo No sé si no sabéis Si no sabéis oído Nosotros hemos descubierto Medio que analiza un poco La extrema derecha Discurso de odio Y tal Y ahora mismo Estábamos echándole un vistazo A teorías de carácter Conspiracionista Nos hemos reído Un poco más Un poco bastante Pero Y ahora ya estamos Un poco acabando Ah pues nada Un placer Me han recomendado Vuestro canal alguna vez Un saludo Muchísimas gracias Los de Guaynomos Estáis tomazados Cabrones Claro Todo el día ahí Claro Claro Si levantas Joder Claro Estoy viendo lo que hacéis Os echaré un ojo Os echaré un ojo Hostias Si 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 vais a buscar Guaynomos Sobre todo en Instagram Gente Nos podéis ver Construyendo las cabañas Hostias A mano eh Agüita Oye pues oye Un placer Oye siempre es bueno Un placer Conocer a gente Interesante Porque nos invitaría De vacaciones allí Exacto Las azones son muy bonitas La verdad es que es un sitio muy chulo Bueno Siguiendo con las conspiraciones Exacto Estábamos ahora Viendo conspiraciones Y tal De normal Esta suele ser una fase De desmontar discursos Pero ahora está siendo De ver un poco Las locuras De carácter conspiracionista Y en algunos casos Pues desmontarlas Y en otros casos Pues bueno Ver un poco Qué piensan O qué mitos lanzan esta gente Qué historias Etcétera Para que los algoritmos No detenten nada Esto se alimentaron Los hackers En los 90 80 90 Vale Se llama idioma Let O lit No sé cómo se pronuncia Pero más viejo que el cagar Y básicamente dice Que la fundación Rockefeller Invirtió 20 millones En el proyecto Mercurio Que no sé qué es Para estudiar la disidencia A la falsa vacuna La Open Society Que es la organización De George Soros Las webs Factcheck O sea Los verificadores de información Que ridiculizan La verdad es que salen Si dices una palabra clave Por ejemplo Red 5G Te saltan sus bots Y agentes Smith Como veis El tema de estar Todo el rato Usando idiomas de películas Los agentes Smith Y tal Que joder La verdad es que Lo de los agentes Smith Es una teoría De la conspiración Viejísima De hecho Bueno Lo de los agentes Smith Imagino que está basado En los hombres de negro Que es una teoría De la conspiración Claro Es que utilizan Lo de agentes Smith Que es de Matrix Claro Que en verdad Está basado En los hombres de negro Los hombres de negro Es una teoría De conspiración antiquísima De que hay Un cuerpo secreto Policial Que se encarga De vigilar La disidencia En Estados Unidos Y concretamente Proteger A la gente De los contactos Extraterrestres Para mantener En secreto A los alienígenas Y ahí se sacó Las tres películas De Men in Black De los hombres de negro Es una peli O sea Es mentira Todo eso es mentira No existe Pero claro Como hay Cuarta espaldas Que visten así Mira un hombre de negro Y tú no Es un señor con traje Y aquí me lo mezclas Con George Soros Y no sé qué Y la Open Society Y tal Y tú Vaya tela Como hemos dicho Un poco antes Señalar a millonarios Que después está bien Pues bueno Pues ya ves tú Que se apañen Pero claro Que siempre señalan Justamente a los únicos millonarios Que hacen causas Entre comillas Que pueden tener Un toque de vista Progresista Aunque no lo sean Porque de hecho Soros No es que sea progresista Yo solo Soros es liberal Vale Y claro Comparado con esta gente Pues un liberal clásico Vamos Es ahora Extrima izquierda Pero El tema es un poco ese Casualmente Sus teorías conspiranoicas Siempre Que si Bill Gates Que si yo Soros y tal Pero nunca Comentan a otros Multimillonarios Que no paran de meter pasta A movimientos de extrema derecha Y a movimientos muy reaccionarios Y que nunca salen ¿No? Como Peter Ciel Elon Musk Etcétera ¿Por qué mucha gente A pesar de las descomunales evidencias Sigue pensando Que la presencia alienígena En la Tierra Y colaboración con los gobiernos Son pura fantasía? Fácil Quienes piensan eso Son los mismos Que se han metido Los pinchados Porque confiaron En la ciencia Cómo usar Confiar en la ciencia De manera despectiva Ojito O sea Si no crees Que los gobiernos Están en contacto Con los alienígenas Eres el Probablemente eres una persona Que se ha vacunado O sea Es que es increíble O sea Es que esta gente Que yo flipo tío Es que A mí me Me alucina Las descomunales evidencias Pero que evidencias hay De que los alienígenas Están en la Tierra O sea Es que me gustaría verlo Es que si te pones a ver vídeos Y a ver páginas Que muestran las supuestas pruebas Es que te partes de risa Trucajes Mal hechos Vídeos Tontos Pistas Tontas O sea Es que es terrible De hecho No sé si conocéis a youtuber Auronplay Seguramente sí Se dedicaba Cuando tenía su canal de Youtube Y a subir vídeos A desmontar ese tipo de cosas O sea A desmontarlas A comentarlas Y a reírse Básicamente Porque es que es ridículo Para esta gente Son evidencias Igual eran descomunales porros Dicen yo Descomunales porros Me acabo de enterar De la de Algeciras ¿Sabes? Un acto terrorista Pues he leído Algo Algo por encima Pero la verdad Es que no sabemos Nada Porque ha pasado Creo que en medio El directo Cuando estamos avanzados Así que hasta mañana No vamos a A tener más info La verdad El tema Correcto A ver Esto es Aeropuertos de Mallorca ¿Cómo llevamos a esto? Que es para vacunados Y para no vacunados Exacto ¿Vale? ¿Qué dice? Dice uno Aeropuerto de Mallorca Hoy ¿Cómo llevamos a esto? Y la otra le dice Me parece bien Porque los vacunados Contagian a través De radiación electromagnética Y se están poniendo Muy agresivos Y peligrosos Porque están neuromodulados A cuidárselos pura sangre Esto es lo que comentábamos En la tertulia Ya es como el siguiente nivel ¿No? Sí Los que no nos hemos vacunado Somos los elegidos Y por lo tanto Nos tenemos que proteger De los que se han vacunado Porque pueden Tienen radiación Porque son zombies Controlados mentalmente O sea Es que es O sea Seguir dándole la vuelta Al hecho De creerse especial Creerse con una Con Por encima de los demás En este sentido ¿No? Y además Basado en qué Porque es que Una vacuna Que no deja de ser Un Material biológico Ya sea un virus Una bacteria Para inmunizar A tu cuerpo Sí que es verdad Que tiene Algunos Escipientes No sé Hierro puede ser Que tenga Pero lo que tiene Que contiene la vacuna Que se ha teorizado De todo Lo que tiene Material biológico Que dicen Es que esto es venenoso Porque tal Y digo Bueno Es venenoso Quizá En muchísima cantidad Pero la cantidad Que se están metiendo Es totalmente nuevo Y totalmente seguro Excepto que seas alérgico A alguno de sus componentes Que por eso Cada vez que tú te vacunas De lo que sea Tienes que esperarte un tiempo Porque te puede hacer Una reacción alérgica Pero te puede pasar Con cualquier cosa O sea Hay gente que es alérgica Al melocotón Me cago en la hostia O a la hierba O al césped O lo que sea Entonces Esta es la historia Pero No emites Radiación electromagnética O sea Si tú Es que Te morirías O sea Es que no tiene ningún sentido Es que es juntar Conceptos científicos Al tuntún Y encima Lo que me parece muy peligroso Es la visión De que el resto Están neuromodulados Son zombies Es decir No son personas No son seres humanos Que tienen derechos Y que por lo tanto No puedes hacerles daño Son zombies controlados Por el orden mundial Y les espero Que locura estás diciendo O sea Con eso Estás justificando Que cualquier tipo de estos Diga Como no sois humanos Yo puedo hacer Cualquier cosa Y no pasa nada Porque yo no estoy Hiriendo a gente Estoy hiriendo a zombies controlados Claro Es una manera De deshumanizar A la gente Totalmente Y este que Me gustaría saber Que sucede con Elon Musk Y su equipo Quienes iban a permitir Libre expresión Estamos publicando Asuntos donde Es urgente Que la humanidad Por completo Se entere del plan Para despoblar Ya en el 2025 Y más continúa Con la agenda De los oscuros Claro Como Musk No está permitiendo Que la ultraderecha Con muchos militantes Vuelvan Aunque sí que ha permitido Bastantes que vuelvan Pero como sigue habiendo Cierto control Porque hay unas normas mínimas Pues nada Es que ya está Con el plan Ya es el enemigo De las élites De las élites Para despoblar a la población Para despoblar el mundo En 2025 Joder Se va a meter prisa Ya te digo Hostias Y encima Encima Elon Musk Que está permitiendo Meterse a todos los fachas De hecho El otro día Que esto ha sido gracioso Muchas gracias Wolfing Blonded Por la suscripción Gracias por ayudarnos A seguir adelante La verdad Y Perdona Volviendo a Lo del tema este Que Lo de Elon Musk Es decir Que está permitiendo Volver a los neonazis Y además Que ya no va a penalizar El contenido Conspiracionista Ojo Fue gracioso Porque el otro día Permitió volver a Nick Fuentes Un conocido Supremacista Estadounidense Que por cierto Bueno Que es un neonazi Nada más volvió Vox empezó a seguirlo Que esto es muy gracioso Pero ya han suspendido La cuenta No sé Qué barbaridades Ha dicho En este día Creo que no han pasado Ni 24 horas Y ya le han suspendido La cuenta Porque claro Traer a gente Que fue suspendida Porque decía Cuñetela barbaridades Contra otras personas Pues claro Tiene el peligro Este Entonces claro Él los trae Porque son sus amigos Pero no dejaron de ser Ni dejaron de Tierra barbaridades Que dicen Como Kanye West Que fue Habilitarle la cuenta Y suspendérsela Por ahí estáis preguntando Que por qué Despoblar el mundo Mira El tema de la despoblación Todo esto En general Hay una serie De teorías De la conspiración Que se retroalimentan Un poco entre ellas Entonces Esto además Yo lo llevo escuchando Incluso en la época De 15M Ya lo he escuchado Incluso antes Que Hay un nuevo orden mundial Hay un gobierno Las sombras Se llama ese Club Bilderberg Illuminati Lo que tú quieras Que quiera hacer Un nuevo orden mundial Y ese nuevo orden mundial Pasa por varias cosas Una es Evidentemente Leyes autoritarias Vale Ir degradando la democracia Ir convirtiendo Que A la población Cada vez Es más sumisa Con la televisión Con los medios Con no sé qué Vale Hasta ahí todo bien También Atacar la Atacar la natalidad Y provocar Cierta Despoblación Mediante varias técnicas Cada teoría Te dice una cosa Vale Pero bueno Atacando el tema De la natalidad Empobreciendo Con los chen trails Que Envenenan la comida Es decir Con contaminación Es decir Provocando que al final Pues poca vez haya menos gente Más enfermedades Etcétera Y luego eso se mezcla Con el tema Del gran reemplazo Y el plan calérgico De que poco a poco Esa población Que está disminuyendo Se va Se va Siendo Va siendo sustituida Perdón Por población migrante Ya sea de la India O de África Que se supone Que es más sumisa Y provocando Una mezcla de razas Que todo ello De manera conjunta Va a provocar Que la población Este totalmente controlada Y así hay un nuevo orden mundial Gobernado por una elite Un gobierno mundial Que lo podrá controlar todo ¿Vale? Entonces es pues eso Mayor mortalidad Mediante todo esto que he dicho Leyes autoritarias Despoblación por baja natalidad Y sustitución y mezcla poblacional Esto lleva diciéndose Vamos O sea Con 10 años O con 13 o 14 años Yo ya escuché hablar De la operación Tortuga Que era una teoría De la conspiración Española De la que se supone Que los marroquíes Estaban viniendo a España Para recuperar Al Andalus A través de la inmigración Eso yo ya lo escuchaba Antes de tener internet O sea que imagínate Lo que hay Es una extrema derecha Es rescatar todo eso Que es Quien se lo inventó En realidad ¿Sabes? La sumisión cultural Es cultural No es cuestión de raza ¿No? Hombre Si eres supremacista No Si eres supremacista Es una cuestión de raza Claro Ellos consideran Que la raza blanca Es pura Y que puede resistirse Contra las dominaciones Y que por eso Los judíos Que ojo Esto es antisemitismo ¿Vale? Que no es que ya Ya sea racismo Hacia las personas negras Sino que Le pegan a todo Lo que no sean Lo que no sean Lo que ellos consideran Personas blancas ¿No? Consideran que Las razas africanas Y tal No sé qué No sé cuántos Claro ellos Hablan de razas encima No de etnias Pues son más sumisas Claro Esto es supremacismo blanco De toda la vida Sí No es barbaridad Esto viene de muy lejos Y bueno Esta que Ellos inventaron esto Señalando al COVID Para que tú aceptaras Esto señalando a la vacuna Para luego controlar La voluntad del que quede vivo Subrayado Quede vivo Por medio de esto El 6G Y ahora es el 5G Ahora es el 6G O sea ya es Vamos Next level El tema es Cómo lo articulan Porque Morir gente O sea Ha muerto mucha gente Por el COVID Y tal Pero En el número total De la población No Es decir Porcentualmente no No Entonces No sé ¿Qué se creen Que somos todos robots? O avatares En hologramas 3D O 8D No sé Movidas Movidas Olocuánticas Olocuánticamente ¿No? Es increíble Como han dicho ¿Y esto qué? La implantación de la agenda perversa Se refiere a la agenda 2030 Evidentemente Va a fracasar A más tardar Para el 2029 Porque Pretende su aceptación Forzosa A 8000 millones de habitantes Va a generar violencia Y esto derivará En revueltas y guerras Se pagará un alto precio Y habrá que empezar de nuevo Edite de mente La agenda Lo de la agenda 2030 A mí ya Es que me revienta la cabeza Lo de los objetivos De desarrollo sostenible Y que eso es Una agenda dictatorial De hecho Iba a poner bastantes vídeos De ese tema Porque eso me parece una locura Me parece una locura El poder que se le está dando A unos objetivos mundiales Que son todos buenos Y que de hecho Lo que se le puede criticar A la agenda 2030 Es precisamente Cierta falta de ambición Y cierta falta de Puesta en práctica Por así decirlo Entonces Que utilices eso Para decir Que hay un gobierno mundial Que va A la aceptación forzosa De que Pero si es que Las medidas que se han tomado A raíz de la agenda 2030 Son irrisorias Para frenar Todo lo que se supone Que hay que frenar Y para solucionar Todo lo que se supone Que hay que solucionar Es que son irrisorias Es que es una puta mierda La agenda Y bueno Yo creo que Si no hay Nada más Bueno Y que ya hemos tenido Otras muchas Como los objetivos Del milenio Y unos anteriores ¿O sea ¿Recordáis lo que pasaron cada vez? Nada No pasó Nada Y de hecho Tampoco son los objetivos Porque eran cosas Muy ambiciosas Vamos a acabar Con la mortalidad infantil Con el hambre en el mundo Y no ponían métodos Entonces Y con la agenda 2030 Que han puesto más métodos Va a pasar exactamente lo mismo Porque los objetivos Son inalcanzables Hostia Espérate Que me falta una Que es buenísima A ver La última ¿Por qué Macarena Lona Ha cambiado tanto Su discurso? Es porque está siendo Monitorizada por los globalistas Porque se vacunó Y mediante las ondas cerebrales A través del grafeno La están controlando Por eso no es la misma de antes Ojo, ¿eh? Ojito, ¿eh? El girito de guión Macarena Lona Ha cambiado su discurso Porque está siendo Controlada por los globalistas Porque se vacunó ¿Qué te parece? No hace falta que diga Que una vacuna No te puede controlar No puede cambiar Tu comportamiento Ni no hay nada Que te puedan inyectar Que pueda hacer Que puedan controlar Tu comportamiento O sea, eso es Os lo dice Un neuropsicólogo, ¿eh? O sea Fuera tontería Que sí que es verdad Que el comportamiento Lona Yo no sé ni interpretarlo Porque parecía que estaba Con lo del homonacionalismo Y el feminacionalismo, ¿no? Intentar llevarse La extrema derecha A las personas LGTB Y a las personas LGTB Y a las mujeres Pero No sé si también está Con el antirracismo Mira lo que ha puesto hoy Los cristianos nos unimos En la oración Por el alma del sacristán Asesinado a Algeciras Estirpemos el fundamentalismo De nuestra tierra Es el abono Que el racismo necesita Oye, igual Igual se ha vuelto De izquierda Si ya está Sí O no sé O Pensamiento cristiano Yo Ya os dije O sea, cuando Cuando hice el hilo este De su viaje cristiano Era como un viaje Renacimiento Y se lo creía todo mucho Entonces a lo mejor Era No sé Se ha pasado A la democracia cristiana clásica O al humanismo cristiano ¿No? Es que es un poco raro Porque Es que como estrategia política Esto es un desastre Lo que está haciendo Claro Y además Es que lleva varios días Ay, yo no voy a entrar A juzgar lo que cree Lo que no cree Lo que está haciendo Porque no se puede saber Pero todo lo que está diciendo Y todo lo que está haciendo Dices, bueno Es decir Está siendo más de izquierda Que el Frente Obrero Hablando O sea Todas las publicaciones que hace Tampoco es difícil Tampoco es difícil Pero todas las publicaciones Que está haciendo Van en una dirección Y esa dirección No en la derecha Porque dice No, es que estás mezclando Las dos cosas Tal, no sé qué No Es como Estoy esperando A que publiques un tweet En el que diga Jaja Te he pillado Pero no No lo hace Entonces Al final No sé De hecho Es curioso Porque claro Yo estuve siguiendo Bastante Su avance Y llegó A los 401.000 Seguidores en Twitter Y a partir de ahí Perdió unos cientos Cuando empezó A criticar a Vox Pero se mantuvo ahí Y ahora Ha perdido ya 6.000 O sea Que están 395.000 Que eso es una pérdida Grande Sabiendo el alcance Que tiene Que todos los días Ganará seguidores Y todos los días Pierde Entonces Ojo Claro Es que su discurso O sea Es un discurso Desastroso Para ser un candidato De extrema derecha O sea Todos pensamos Que interesan A Giorgia Meloni Católica Gritando Y tal Pero es que Este discurso No le puede gustar A su público ¿Sabes? Y nos sigue en Twitter Y nos sigue en Twitter Y a mí me sigue Y a mí me sigue Cuando me siguió Dice Ups A mí también A mí también A mí me sigue No me acuerdo Pero Y mira que no No hemos hablado De ella en ningún momento La verdad No Ninguno No Al revés O sea Yo de momento Mantengo la tesis De que De que es una fachada Evidentemente Pero claro A ver cuando Yo te digo Que tenía mis dudas Por todo por el viaje Este que hizo Me pareció muy poser Pero cuando volvió A comportarse Se comportaba muy rara Además Es que no lo habéis oído Hablar últimamente En las entrevistas Habla como 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 un ángel Ayay No me digas Oh Aquí estamos Y yo Dices No sé No es la Macarena Esa gritona Que estaba siempre gritando Y con la cara enfadada Sí A ver que La gente es muy compleja ¿Sabes? Si no podemos estar Podemos juzgar partidos Movimientos Grupos Pero juzgar a una persona Es muy jodido La gente es compleja No sé Sí 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 Pero Yo qué sé Pues a ver Bueno Como fenómeno político Por lo menos es interesante Sí 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 Aunque es la pirueta Más absurda Desde Bestringer Pero Bueno Y Es algo rápida Porque lo de Bestringer Fue con los años Sí Fue con los años Y dice bueno Bestringer fue con 20 años Bestringer es razonable Claro Y dices bueno vale Eras nazi con 20 Con 60 ¿No? Pues como Como la gente Con 60 medio Que no es nazi Claro Pero Pero Sí es Es raro Pero bueno Yo qué sé Ahí está la cosa Sí Sí Pues nada Bueno la verdad Bueno la verdad es que Bestringer es que es Un pasante nazbol A ver no es tanto Pero tiene muchos Pensamientos rojipardos La verdad Y bueno Tiene su ideología Tampoco Tampoco molestan y tal Bueno Pues ahí está Y de vez en cuando Dice cosas Ante izquierdas O sea Gente que Que junta cosas De cuando Pensamientos Pues bueno Eso Vale Bestringer es que es francés Ya La verdad es que Tampoco lo sigo tanto Yo solamente eso Que es raro Muchas veces que depende Pero ya está La verdad es que El programa Ha estado bastante guay Hasta yo creo que ha sido Bastante divertido Primero teniendo A negacionistas Of context Que la verdad es que Bueno Ha dado su punto de vista Que en parte diverge Con el nuestro En ciertos pensamientos Políticos ¿No? De como Como lo vemos Mejor dicho Pero bueno Ha sido bastante interesante Con el compartir Puntos de vista ¿No? Y que nos dé Su visión además Sobre las teorías De la conspiración Son todas actuales Que él sabe más Desde luego Y bueno Hemos visto la actualidad En especial Era interesante Ver un poco Lo de Ayuso Por ver las mentiras Y los efectos De transposición Que han puesto ¿No? Aquí como Que esto es una pelea Entre los grupos Estudiantes Cuando todos Estudiantes Estaban contra Ayuso Y los que estaban A favor De la gente Del PP Y luego La agresión Del chico De nuevas generaciones Que corría a esconderse Tras la gente Y bueno Lo de Desmontando A ultraderecha Ha estado muy gracioso Una pena Que la gente De Wildnomos Ha llegado tarde Pero hemos tenido Hemos repasado Los despiertos Awards Y la verdad Es que ha sido Muy gracioso Hemos reído Muchísimo La verdad Creo que no me he reído Tanto nunca En un directo Las cosas como son Pues nada Muchas gracias Por estar aquí A la una de la mañana Cinco horas de programa Creo que ha sido Uno de los programas Más largos Creo que solamente Superado por el de Plissi Además Que fueron cinco horas Y pico Así que nada Sacaremos pronto Clip de todo esto Yo creo que ha sido Muy muy interesante Y si no tenéis Nada más Que decir O que añadir Ha tomado por saco Bueno gente Un placer Tenernos por aquí A ver si podemos Subir pronto el programa La verdad quedó chulo Y sobre todo La parte final Y nos vemos El próximo miércoles A las ocho En el canal De Spanish Revolution ¿Vale? Un abrazo Hasta luego Buenas noches Buenas noches Buenas noches